Hola amigos y amigas, compañeros y compañeras en toda Colombia. Este 13 de marzo domingo iniciamos la lucha por el cambio en Colombia con tu voto. Para votar por mí, por Holman Morris, senador 100% petrista, y para votar por la lista de Fuerza Ciudadana, la Fuerza del Cambio, la Fuerza Naranja, la Fuerza del Cambio, tienen ustedes que tachar el logo naranja en este tarquetón, que es el tarquetón de elecciones al Senado de la República. Tachen el logo naranja, el del puño. Posteriormente, tachen el número 5, el número 5, el número 5, que es el que representa a Holman Morris. Tachado el logo y tachado el 5, estarán iniciando la lucha por el cambio en Colombia. Soy Holman Morris, senador progresista, senador de Fuerza Ciudadana, el senador de Gustavo Petro.